¿Qué tal mis amigos? Hoy aquí en Sin Cana venimos con dos temas bastante importantes En primer lugar quiero que hablemos un poco del ciclista colombiano Nairo Quintana Pues Andrés Charria, el importante abogado que acompañó a Nairo Quintana en todo este proceso que tenía En conflicto entre el corredor colombiano y la UCI al respecto del tramador que había usado el corredor en el Tour de Francia Pues ahora el abogado del corredor colombiano ha salido a hablar y ha dicho las razones de por qué ellos perdieron el fallo ante la UCI Y a qué razones tuvo el TAS para haberle dado el fallo a favor de la UCI Por otro lado quiero que toquemos uno de los temas más importantes del momento Y es que el UAE de Tadej Pogacar, el equipo árabe, ha hecho una contratación bastante importante para la próxima temporada Y se han llevado a un escalador de lujo que podría ayudar a Tadej Pogacar a conseguir el Tour de Francia el próximo año Así que mis amigos sin nada más que añadir, vámonos directamente con el primer tema Como les venía comentando el caso de Nairo Quintana nos tomó a todos por sorpresa Pues nadie esperaba que la UCI fuera a ganarle el caso a Nairo Quintana Y lograra demostrar que el corredor colombiano usó esta sustancia en el Tour de Francia Por supuesto el corredor colombiano desde el primer momento en que lo acusaron de esto Salió a defenderse y a decir que nunca como su carrera como profesional había utilizado este tipo de medicamentos Su mismo abogado también había salido a decir que tampoco lo ha usado Y pues a pesar de haber perdido el caso ante la UCI Pues han salido nuevamente a dar declaraciones Nairo Quintana salió a rectificar que él no usó esta sustancia Y ahora su abogado también ha salido y también ha dicho que no lo ha usado para nada el corredor colombiano El abogado Andrés Charrias, uno de los abogados más importantes aquí en Colombia en este tipo de dopaje Pues ya había ayudado a grandes corredoras como por ejemplo María Luisa Calle Que también había salido afectado hace muchos años por un caso también de dopaje Y también la pudo librar de esto Pero ahora con Nairo Quintana pues no tuvo la misma suerte De todos modos el corredor colombiano como sabemos no tiene ninguna dificultad para correr la próxima temporada No tiene ninguna sanción ni en tiempo tampoco Y pues prácticamente puede seguir como su carrera como profesional Es un corredor bastante importante aquí en Colombia Y lo que todos esperamos es que logre conseguir un equipo rápidamente Que lo lleve a correr objetivos importantes en el próximo año La gran noticia que traemos el día de hoy es que su abogado Andrés Charria Ya ha hablado al respecto de lo que pasó en el caso ante la UCI Ya habló al respecto del fallo que tomó pues el TAS Al respecto de pues entre la UCI y Nairo Quintana Y el fallo que fue a favor de la UCI Y ha comentado lo siguiente el abogado de Nairo Quintana La lectura es que los árbitros no acogieron nuestros argumentos Eso pasa en cualquier proceso A veces a unos no se lo aceptan y a otros no Para Nairo el proceso como no era opaje no hay sanción en tiempo A Nairo no le han cambiado sus circunstancias No era opaje puede correr Sigue siendo deportista con más triunfos en activo Y estamos listos para echar pedal Prácticamente el mismo abogado dice que pues el TAS No reconoció pues la apelación que han hecho Simplemente no la han aceptado, no la han validado Y pues por esas mismas razones la UCI se llevó la victoria Pues en ese proceso penal Sin embargo pues Nairo Quintana sigue a la expectativa De saber qué va a pasar El mismo pues abogado reconoce que Nairo Quintana No tiene ningún proceso Es un corredor totalmente normal Puede seguir en competencias Puede correr lo que él quiera Y pues no le ha afectado para nada su carrera como profesional Es decir, él puede irse a cualquier equipo Puede correr cualquier carrera en este momento Y es un corredor que está totalmente activo Sabemos que Nairo Quintana siguió entrenando A pesar de que pues no podía competir Porque su equipo Arkea Sansi no lo había decidido llevar a ninguna carrera Y además de eso pues terminaron rompiendo cualquier tipo de contacto Con el equipo francés Pero sin embargo Andrés Charria El importante abogado sigue con el total apoyo al corredor colombiano Y simplemente dice que hay que confiar en el corredor Que simplemente hay que creer en él Y seguir apoyándolo en todo lo que diga Que es un corredor bastante importante Y que además de esto Es el corredor en activo Con más victorias del pelotón internacional Recordemos que el corredor anteriormente Con más victorias era el español Alejandro Valverde Pero después de su retirada en el Giro de Lombardía Pues el único que sigue en activo con tantas victorias Es el corredor Nairo Quintana Está por encima de nombres como Tadej Pogacar, Binjegar, Primo Roglic Y pues es una figura espléndia en el pelotón internacional Ahora simplemente nos queda estar a la espera De saber cuál va a ser el próximo movimiento de Nairo Quintana Qué tiene pensado hacer para el año 2023 Vamos a ver si quiere fichar por un equipo en Europa Vamos a ver si quiere fichar por un equipo aquí en Colombia No sabemos qué se puede hacer Es un corredor que aún tiene mucho nivel Lo demostró en este año Y pues me imagino yo que habrán equipos interesados En tener pues las habilidades del corredor colombiano Y la experiencia de poder hacer grandes vueltas Y carreras de una semana en un excelente nivel Entonces simplemente tenemos que acogernos A lo que dice el abogado Confiar en el corredor colombiano Y que siga demostrando que es uno de los corredores Más importantes que ha tenido el ciclismo latinoamericano Y ahora sí pasando a una segunda noticia Tenemos que hablar de un tema que nos llena de demasiado interés Y es que el UAE es uno de los equipos más importantes Del pelotón internacional Es un equipo que sabe hacer grandes contrataciones Es un equipo que sabe cómo crecer A medida de que pasan las temporadas Pues recordemos que este es un equipo bastante joven Y que logra captar fichajes importantísimos Que luego en próximas temporadas Se convierten en grandes corredores Esto pasó con Joao Almeida Con Juan Ayuso Y ahora quieren que pase con el corredor Jan Bain Así como lo están escuchando El australiano que fue una revelación completamente En la Vuelta a España Y que era un corredor que tenía contrato Con el Alpes y en Fénix hasta el año 2023 Pues ha decidido irse para las filas del UAE A trabajar completamente por Pogacar A reconocer que es un corredor con muchas habilidades Y que puede conseguir cosas grandísimas En esto del ciclismo profesional Y pues que es un corredor bastante interesante Un fichaje que rompió completamente el mercado Pues este corredor es una de las figuras Que puede traer grandes resultados en el equipo que se encuentre Pues recordemos que este corredor fue figura en la Vuelta a España Y es un corredor que llegó tarde al ciclismo Recordemos que él se hizo conocido En una prueba que se hacen sobre los rodillos Y que prácticamente se hizo a conocer en el año 2021 Así que tiene muchísimo por dar Un corredor joven de tan solo 26 años Y es que el corredor ha dado las declaraciones De que él pues en un cierto tiempo de esta temporada No quería salir del equipo del Alpes y Fénix Pero con lo que ha hecho el UAE Fue prácticamente imposible Al parecer pusieron mucho dinero sobre la mesa Y muchas promesas sobre la mesa Y esto convenció al australiano De poder dar el salto al equipo del UAE Y esto es lo que ha dicho Jan Bain al respecto Tengo contrato con el Alpes y Indecuini Hasta finales del 2023 Si tuve algunos contactos con algunos equipos Después de la octava etapa de la vuelta Pero salió nada de ahí Es decir, en ese momento confirmaba Que él no tenía absolutamente nada Y ahora la noticia es que llega directamente al UAE Y es que lo han recibido de la siguiente manera Estamos muy contentos de dar la bienvenida A Jai al equipo Ha demostrado ser un escalador de primer nivel Y sentimos que todavía tiene margen Para crecer y desarrollarse más Llegó al ciclismo relativamente tarde Pero ha progresado muy rápido Y ha demostrado una buena mentalidad Y muchas ganas de unirse a nuestro equipo Esperamos muchos buenos años trabajando juntos Es decir, ya le han hecho la bienvenida a Jan Bain Un corredor bastante importante El gran escalador que tuvo la vuelta a España Y un corredor que puede ser muy pero muy importante Para Taipo Gachar En el trabajo de poder conseguir Pues un Tour de Francia Que será la próxima batalla que tendremos Contra, me imagino yo, el equipo del Jumbo Bismarck Con su Jonas Vingegaard y Primo Roglic Sin embargo, el mismo corredor Ha argumentado varias cosas significativas Y es que prácticamente se siente Con muchísima motivación Por poder llegar a una escuadra Con muchísimo más poder Sobre el pelotón internacional Y es que Jan Bain dice lo siguiente Estoy motivado para la nueva temporada con UAE Y estoy ansioso por pulir aún más Mis ambiciones para las generales Mientras ayuda a los compañeros A cumplir con sus objetivos Es decir, lo tiene claro el australiano Va a llegar a trabajar por otros corredores Pero en ese proceso de ayudar a hombres Como por ejemplo Taipo Gachar Él va a poder ir puliendo detalles Para luego ir a pelear las grandes vueltas Como un capo de filas Sin embargo, después de verlo en la Vuelta a España Sabemos que tiene la potencia Y tiene las piernas De poder ser un corredor relevante Y que puede ser uno de los corredores Más fuertes del planeta Simplemente se tiene que pulir Y tiene que llegar en una buena forma A las grandes carreras Tendremos que esperar que pase Las próximas temporadas Pero el UAE no defrauda Y sigue haciendo los fichajes Más importantes de este año Muchísimas gracias mi gente Por ver este video Allí les dejo la bandeja de comentarios Para que me digan Qué piensan al respecto De las dos noticias Por un lado Qué piensan al respecto De lo que ha dicho el abogado De Nairo Quintana Al respecto del caso Que perdieron contra el TAS Y contra la UCI Y qué piensan Del nuevo fichaje del UAE Muchísimas gracias por ver este video Y ya nos veremos En uno próximo